Muestrame tu voluntad, enséñame Acércame y no me alejaré No temeré, en la prueba cantaré Ahora en la oscuridad te alabaré Aquí estoy, cómame tal como soy Digno de amor, te daré mi adoración Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad Creo en ti, creo en tu fidelidad Muestrame tu voluntad, enséñame Acércame y no me alejaré No temeré, no temeré En la prueba cantaré Ahora en la oscuridad te alabaré Aquí estoy, aquí estoy Hoy, tómame tal como soy Digno de amor, te daré mi adoración Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad Creo en ti, creo en tu fidelidad Tu amor, no me falla Tu amor, nunca cambia Eres fiel y fiel y fiel siempre serás Tu amor, nunca cambia Eres fiel y fiel siempre serás Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad Creo en ti, creo en tu fidelidad Creo en ti, creo en tu fidelidad Tu amor, no me falla Creo en ti, creo en tu fidelidad Tu amor, no me falla Tu amor, nunca cambia Nunca cambia Eres fiel y fiel siempre serás Tu amor, nunca cambia Tu amor, tu amor No me falla Tu amor, no me falla Tu amor, no me falla Tu amor, no me falla Tus amor, nunca cambia Eres fiel y fiel Y fiel siempre serás Dios siempre serás Dios siempre serás Dios siempre serás Dios de maravillas Dios de poder y autoridad Creo en ti, creo en tu fidelidad Dios de maravilla, Dios de poder y amoridad Creo en ti, creo en tu fidelidad Ven una vez más Dios de maravilla, Dios de poder y autoridad Creo en ti, creo en tu fidelidad No me falla tu amor Nunca cambia, eres fiel y fiel siempre serás No me falla tu amor Nunca cambia, eres fiel y fiel siempre serás Dios de maravillas Dios de maravillas Dios de poder y amoridad Creo en ti, creo en tu fidelidad Dios de maravilla, Dios de maravilla Dios de maravilla, Dios de matar Gracias por ver el video.